Presento las Skid Traction Boots de Sidas, unas plantillas para preservar las botas de esquí y que éstas nos duren mucho más. Con esto evitaremos que se nos estropeen y también evitaremos los típicos resbalones que nos damos en el parking cuando éste está helado. Fáciles de colocar, fáciles de quitar y regulables para cualquier número de pie. Si queréis comprar las Skid Traction Boots de Sidas, ya sabéis, las encontraréis en K2 Planet, en la avenida Dr. Fleming, número 20 de León. Hasta pronto.